Y usted, los cepos me están apretando mucho Y le duele, le fracturaron alguna costilla Yo creo que sí Hermano Pablo, cantamos una alabanza Pero es que no está Miguel aquí No canta bien, mejor nosotros dos solos Mejor solos y no mal acompañados Pues cantemos una alabanza Estoy confiando Señor en ti Estoy Pero es que no me da la garganta ¡Cantemos, hombre! Señor en ti Y los demás presos, escuchándolos Y esos que están cantando Y esos ¿Y esa de quién es? ¿De Ricky Martin? No, es un coro Es un coro que están cantando, de veras Pero mirá, yo vi cuando los penquearon todos Y mirá, están cantando ¿Y esos de cuál fuman vos? No, no fuman Fíjate que dicen que son cristianos del tabernáculo Amán Son del taber Mira vos Vea, en medio de una gran tribulación Y otra cosa peculiar Hay entonces, en medio de la prueba De la dificultad Que surgió La iglesia de Filipo Entonces también Hay pruebas difíciles de nosotros Que algo bueno va a surgir En medio de los planes y propósitos de Dios Yo conozco Gente Rebelda En malos pasos Que ha ido para la cárcel ¿Sabe que han salido de ahí? Pastores Yo conozco personas Que han ido a parar al hospital ¿Y sabe que han salido de ahí? Servidores Yo conozco personas que Por algún motivo Este, han destruido su familia Y han venido a Cristo Y que ha surgido después Una iglesia Una familia cristiana O sea, en medio de las crisis Usted vea En medio también de eso De esa crisis que Pablo Salió una iglesia Porque los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien En medio de esa prueba del apóstol Pablo Y Silas Hay que dar una iglesia Y esta carta Esta carta Esta carta Es carcelaria O sea Las palabras que salen Del apóstol Pablo De esta carta No las está escribiendo en libertad Está preso Él desde adentro Dándole ánimo a los de allá afuera Si, el de adentro Yo no sé Cuántos más de alguna vez Han ido a un hospital A visitar a un enfermo ¿A qué va uno hermano? A darle palabras de Ánimo y aliento Amén No me va a ir a ver a mí Usted un día Oiga Ay pastor Ya ves tirar la pata A que el señor la reprenda Oiga Uno va a dar palabras de ánimo Y aunque usted vea el cliente Que ya está para irse No hermano Palabras de ánimo Pero muchos No nos sabemos controlar ¿Cuántos de acá son chillones? Nakos Más nakos que chillones Va, mire Me acuerdo yo Una vez Fuimos Estaba estudiando en la universidad Y Habíamos dos compañeros De mi promoción Que ahí nos andábamos peleando El primer lugar Siempre era Era una lucha Y estudiábamos juntos Y todo Pero definitivamente Quizás el más inteligente Era él Se llamaba Alberto Se llama Alberto Y un día En un transporte colectivo Se suben unos asaltantes Y Allá adelante Dice Este es un asalto No se muevan Entonces él Se paró Para ver Quienes eran Y no se dio cuenta Que atrás Había otro de los asaltantes Y el ladrón Pensó Que él algo quería hacer Y le encesta Como tres balazos En la espalda Y uno le tocó La columna vertebral Hermano Con él salíamos a correr Este Unos como En la mañana Después de estudiarnos Velando Estudiando De repente A las seis de la mañana Salíamos a correr A hacer ejercicio Era bien activo Era una persona tan sana No fumaba No tomaba No mujeriaba Yo era la otra cara De la moneda Oiga Este Y mire Tan sano Y bueno Nos dan la noticia Ey fíjate que Balearon Alberto Y no se que Y lo vamos a ver Hermano Y cuando yo lo vi A ese joven Tan lleno de futuro El más inteligente Dije A mí se me partió El corazón Créamelo No tuve palabras Y no me pongo A llorar Delante de él Y me hagan Venite Y me empieza a abrazar No te preocupes Me dijo él a mí Oiga hermano O sea Esos recuerdos Yo dije Ego en sí Era bruto Todavía No te preocupes Me dijo De esta salimos Como que yo estaba Zampado en eso Y anduvimos Tocando puertas Con empresas Y todo Para que nos ayudaran A ponerle unas platinas Y sacó su carrera En silla de ruedas Un hombre que no se dejó vencer Por la prueba Alguien que Si Para que me entienda El apóstol Pablo Cuando escribió Esta carta Estaba preso en Roma Estaba encarcelado Veamos Entonces Esta carta Pablo está encarcelado Y todavía no había salido En libertad Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros Mientras Dios Obra en su problema? Hay ciertas cosas Que vamos a hacer Según lo que podemos leer aquí La primera de ellas La vamos a encontrar En el versículo 12 Siempre del capítulo 1 De De Filipenses Dice Quiero que sepáis hermanos ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Que las cosas que Han sucedido Han redundado ¿Para qué? Ah Para bien En primer lugar ¿Cómo vivir Mientras Dios Obra? Aceptando que Ninguna prueba Oiga bien Aceptando que Ninguna prueba Detiene a un verdadero Creyente A un verdadero Creyente Las pruebas No lo detienen ¿Me está oyendo? Número uno hermanos No se detenga No se detenga No Se detenga En medio De esa prueba Dice Han redundado más Para el progreso Del evangelio O sea Que algo bueno Le va a dejar Esa prueba Buenos creyentes Con pruebas Permitidas Por Dios Le he puesto yo Buenos creyentes Hay veces Uno se queda Señor Si te andas Caminando Derecho Mira si Veamos Diga estadística Por favor Usted sabe Que en una iglesia Está compuesta Por dos géneros El femenino Y el masculino ¿Quién será El más pecador? Que a las mujeres Que a los hombres Que a los hombres No sé Bueno Cara vemos Corazones No sabemos Entonces mire Hay pruebas Que yo digo No No puede ser Y por qué Uno cuestionando Uno Poniendo en tela De juicio Pero hay cosas Que Dios Sabe por qué Las permite En nuestra vida ¿Sabe por qué? Y por qué Dice esto Pastor Porque mire Yo veo aquí Un apóstol San Pablo Y para que esté aquí Registrado Como un gran siervo De Dios Este hombre Siquiera Tenía una buena Comunión con Dios Y no era tan Pecador Como el que está Atrás de usted ¿Amén? No Porque Seamos honestos Nuestro cristianismo Es bien pobre No hermano Nosotros Tenemos un Dios De circunstancias No No es un estilo De vida De nosotros El cristianismo No Nosotros Solo buscamos De Dios Cuando nos conviene Y cuando nos Vienen pruebas Difíciles Y cuestionamos A Dios Le reclamamos A Dios Y por qué Me quitaste El trabajo Y por qué Me quitaste La suegra Que tanto yo Amaba Ahí estamos Cuestionando Pero Dios Conoce los corazones ¿No crees? Mire Entonces Este hombre Que caminaba Tan derecho Fue a parar A la cárcel ¿Me está entendiendo? Un hombre Que Que cualquiera Puede decir No señor Si ese hombre Como lo usas tú Para predicar Mira a los enfermos Como lo sana Mira a las iglesias Que te está abriendo No hombre No 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 Pérese Ninguna prueba Detiene a un verdadero creyente Apóstol Pablo No tiró la toalla ¿Ahí? No Apóstol Pablo Su estado de ánimo Estaba Controlado Estaba controlado Usted cree que no tenía Ansiedad Usted cree que no tenía Impaciencia Usted cree que no estaba Desesperado Usted cree que por rato Uno no se desanima Usted cree que no estaba Triste por ratos Usted cree que No le llegaba La inconformidad Claro que sí Pero él sabía Perfectamente Que ninguna prueba Detiene a un verdadero creyente No No se preocupen Esto ha servido Más bien para el progreso Del evangelio Esto algo bueno Va a dejar No No se preocupen Vamos hermanos Sigamos Continuemos la carrera Hermanos Siga hombre No se preocupen Un hombre Alentando a la gente De afuera Un hombre encarcelado Alentando a la gente De afuera Un hombre Que no Y no crea Mis amados Si Si ayer estaba Para decidir Si vivía o moría Ah no crea Que Ay te va a caer Tres semanas de castigo Tres años De cárcel No Ahí podía enfrentar Ser decapitado No No crea Que era Un encierro Sencillo No Pero Algo que este hombre Logró salir De ese encarcelamiento Pero Pero vea Ninguna prueba Lo detuvo Y usted No es cierto No conoce Creyentes Que Hay pruebas Que No los hacen Seguir el camino Del Señor Con media Cosita Están llorando Ay pastor Me siento morir Y por qué No tengo Para teñirme El cabello No No Ay pastor Y por qué Dios permite Le he orado Cuatro años Y por qué No me regales Esa laptop Es que tanto Ay O me das Ese smartphone O me muero Ay O sea Eso En eso Radica tu felicidad Muchos Una prueba Simple Sencilla Los detiene Hay Hay creyentes Que Una prueba Simple Los detiene Pero Qué hacer usted Aceptar Que ninguna prueba Te va a detener Ah no Si esto Si esto Cree Que yo voy a dejar De seguir Yendo a la iglesia Te equivocas Diablo fello Dígale De que me levanto Me levanto De que sigo Sigo Hermano Un verdadero Creejente Ninguna prueba Lo detiene Ninguna Ninguna prueba Al contrario Cuando más probados Estamos Más agarrados Más nos agarramos De la mano del señor Un verdadero Creejente Entonces Número dos Cómo vivir Mientras Dios Obra Teniendo la seguridad Que tu fe Nunca será Avergonzada Oye bien Teniendo la seguridad De que tu fe Nunca será Avergonzada Vámonos al versículo Veinte Por favor Dice Conforme a que dice ahí A mi anhelo Y que Y esperanza De que que dice ahí En nada Seré Avergonzado Avergonzado En nada Seré Avergonzado Veamos hermanos Es que yo quiero Explicarle esto Porque me interesa Que usted tenga Una seguridad En su salvación Me estoy oyendo Una seguridad En su salvación Que no Que no cabile En dos pensamientos De fe Que no se ponga Y Y Y si hay reencarnación No Reencarnación Se llama su suegra No la entendió Mejor Mire Hermano Que no esté Cabilando No mira Y si los TJ Están en la verdad Y yo que estoy Haciendo los bautistas Y si los Episcopales Y entonces Y yo ¿Y yo qué estoy haciendo? Pérese ¿Sabía usted Que su fe Nunca va a ser Avergonzada? Entiéndame esto Hay varias corrientes Hoy en el siglo XXI Que se meten Uno La teología De la prosperidad Que muchos enseñan Y que Dios Te va a prosperar Y que Dios Te va a bendecir Y que mira Venían los pies de Cristo Sí Y no Sí Porque Creemos en la Bendición de Dios Pero Hermano Jesús dijo A los pobres Siempre los tendréis Hay cosas que Dios sabe Por qué las da Y hay cosas Sabe por qué No las da Él sabe Suponga Si usted le está Pidiendo un carro Al Señor Y él sabe Que usted es loco Para manejar Aparte de ser loco Él ya sabe Que es loco Digamos Amén Si él lo hizo Este Y usted dice Y usted dice Y dámelo ya Y que tal El Señor Le está evitando Un problema Que tal Le agarra ese vehículo Y usted tiene Un accidente Y queda Todo Deteriorado De su cuerpo Entonces Viene Y usted dice Vaya Señor Tú sabes por qué Me andas en vas Vea El rico Y Lázaro Ahí aparece Y dice Que el rico Tenía muchas riquezas Y que hacía Lázaro El creyente Allá se llegaba A poner a las puertas De la casa ¿A qué? A que le dieran Las migajas Y llegaban Los perros Y le lamían Las llagas Oh Pero espéreme Dice la Biblia Que un día ¿Qué pasó Con ambos? O sea Que el rico A muchos Millones Puede tener Pero lleva El mismo destino También que un pobre Ambos se tienen Que morir Ambos se van A morir Y ambos Cuando se mueren Nada se llevan De esta tierra Nada es Nada Y dice Que el rico ¿Para dónde fue? A un lugar De tormento Y Y Lázaro Ni se acordaba De nada ¡Lázaro! Yo te conozco Aquí Fíjate ¿Y quién sos vos? Y le dice Abraham No fíjate Que nos divide Un abismo Ni nosotros Podemos pasar De ustedes Ni ustedes Para nosotros Entonces ¿Saben qué? Vayan y Predíquenle A mi familia Para que no Vengan a este Lugar de tormento Y le dice Y le dice Abraham Hablando de Jesús Ni aunque se levante Alguien de los muertos Van a creer ¿Cuánta gente? Y usted le habla De ese milagro Sobrenatural De que Jesús Ha resucitado Para nosotros Para nosotros Es alegría Y gozo Pero hay mucha gente Que Ah sí vos Acá De ver Dice que La cruz Es locura Para los que Se pierden Y ya va Otra vez Para la iglesia Vos Vos los zampados Quieres pasar ahí ¿Verdad? Y vos Mira Hermano Muchos Cuestionan Esa sed Y deseo Que usted tiene De estar en la casa De Dios Muchos lo cuestionan Pero vea Hermano Su fe Nunca va a ser avergonzada Cualquier momento El Señor va a venir Por su iglesia Y si no viene Y si usted se nos adelanta O yo me adelanto Allá nos vemos En el reino de los cielos Pero Piense En todas Aquellas Personas Que equivocadamente Quieren buscar la salvación Piense Hay unos Países asiáticos Los maometanos Y todos Hermanos Son monjes Pero miles De monjes Miles Que no quieren saber De Cristo Ellos quieren Vivir y morir En su religión Y cuando ellos Mueran Y despierten Van a estar Siendo juzgados En el juicio Del gran Trono blanco Y usted no Su fe Nunca va a ser avergonzada Habrán cosas acá Que Dios Las va a contestar Y otras que no Una cosa real Vea Dios Tiene poder Para sanarnos A todos Pero no es la voluntad De sanarnos A todos Si no nadie Se muriera Amén Nadie Se muriera Y que dice El apóstol Pablo Que el morir Es ganancia Yo hay veces Traigo siempre A memoria Esta ilustración Yo siempre le digo A mis hijos Supónganse hijos Que Dios me regale Unos 87 años No sé si voy a llegar Ahí va Pero Suponga que llegue A los 70 y algo No se va Pero que Ahí ve la Ya en ese entonces Ya no voy a ser El pastor Edwin No El abuelo Edwin Amén El anciano Que hay Y ahí me van a llevar Todo Calambradito Pero ahí voy Entrando Al hospital Y ahí me van a poner Y le dice El doctor Mire Su papá necesita Estar en cuidados Intensivos Y ahí le van a poner Todos los aparatos Y todo Y le digo Hijos Y si me ven ahí No vayan a estar orando Señor regalarnos Unos 20 años más A mi papá No Hijo Oren Para que Dios Me lleve pronto Porque hay un momento Que este cuerpo No es fácil Andarlo Si con los años Que tenemos ahorita Cuantos achaques Tenemos ya hermano No le agarra a usted Que ya casi no ve Espérate Quiero ver Espérate Espérate Y viene El famoso Toque de distancia Se lo retira No le agarra Eso No le agarra Que cuando se levanta Empieza a agarrarse De la pared Como que es el hombre araña Espérate Espérate Los niños pequeñitos Se meten a la tina Y se vayan legerito Y usted Ahí vean Donde se agarra Como que es mico Mal amarrado O no Claro Y yo a mis 80 y algo Yo quiero estar No Si aquí en Filipenses Dice Decía Pablo El morir Es ganancia Yo le digo Y a mis hijos No No vayas a estar orando Que me saques No hijo Yo le pido a mi señor Una muerte Rápida Y sin sufrimiento Rápida Y sin sufrimiento Es que Comí Buenas noches En la cacha Estira la patilla Sin andar Con tanta cosa Ese es mi deseo Hay que Hay gente Con todo respeto Y amor lo digo Hay gente que Ahí está con el respirador Y que Ahí lo tienen hasta Uno o dos meses No hombre Mi hijo Quítemelo ya Si yo sé Para donde voy Yo sé Para donde voy Porque Porque sé Que mi fe No va a ser Avergonzada Porque Porque así Dice la palabra Que como Cristo murió Y resucitó Así también Va a resucitar A los que han creído En él Y eso si merece Un fuerte aplauso Al señor Mire Así que no hermano Por favor Como vivir Mientras Dios Sobra Número uno Ninguna prueba Te detiene Número dos Teniendo la seguridad Que tu fe No va a ser Avergonzada Como si usted No se ha movido Hombre Como si usted No se ha rendido Como Dios no le va a fallar Dios no le va a fallar Porque usted Lo está poniendo En alto Porque están viendo Que usted A pesar de las pruebas A pesar de las dificultades No se ha rendido Dios no le va a fallar Usted está comprometiendo A Dios Número tres Como vivir Mientras Dios obra Poniendo tu confianza En lo que es Cristo Y no en tu condición A ver Pastor explíqueme esa Poner mi confianza En lo que es Cristo Bueno Dice la palabra Que Jesús es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Dice que Él es Invencible Que nadie Lo puede derrotar Dice que Él es Onipotente Que para Él No hay nada Imposible Dice que es Omnisciente Que Él Todo lo sabe Hermanos Hay tantos Atributos De Dios Que en vez de Ponernos A ver Nuestra condición ¿Por qué no pensamos Por qué no pensamos En lo que Dios Es Mire luego Dice el apóstol Pablo Siempre en el 20 Conforme a mi anhelo Y esperanza En que nada Seré avergonzado Antes bien Con toda confianza Como cuando dice Como siempre Ahora también será Magnificado Cristo en mi cuerpo O por vida O por qué O por muerte O por vida O por muerte El Señor El Señor sigue Siempre siendo Rey Soberano Eterno Poderoso No se preocupe No se preocupe Su Cristo Es grande Hombre Su Cristo Es poderoso A ver Con qué venció La muerte No va a poder Con ese problemita Que usted tiene Hay una expresión Muy bonita Que cada vez Que hay problemas De estos así Decimos Nunca le digas A Dios Cuán grande Es tu problema Dile a tu problema Cuán grande Es tu Dios Si hombre Mira deuda vos Con 300 pesos Me estás amenazando Mi Dios Es el dueño Del oro Y de la plata Y del mundo Si Jehová Dios Jehová Que todo sea Por siempre Bendito O sea Vea Job En medio De todo lo que perdió En quien Puso Su mirada Oiga bien En lo que el Señor Era En lo que el Señor Es En eso ponga Su confianza En eso ponga Su confianza No en su condición Porque si usted Se detiene A ver un momento Cómo está Hermano Se va a devoronar Una de las cosas Que yo he aprendido Es a no hacer cuentas Amén Y a que se me olviden Y a que se me olviden Las deudas Me debe A Javer Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Pero usted aquí firmó A Javer Pues a ver Quién firmó Por mí Porque yo No me acuerdo Hay cosas que Yo no hago cuenta Y para qué Si ya sé que Hermano En este estado El que tiene El mejor clima De todos Estados Unidos Pero es que aquí también Es cara la vivienda Si aquí ya estamos Y decimos ¿Y cómo hace la gente? Porque es cierto Mira aquí para todo Hay aseguranza Hermano La vivienda ¿Es barata la vivienda aquí? No hermano Si aquí Un cuartito ¿Cuánto me lo renta? 400 Y diga que Lo estoy dando baratito Le dicen No, no todavía Y esos famosos Singobas Que solo es muy cuarto ¿Y cuántos van a vivir? Siete Y siete y medio Con el que viene Allá va adelantada Todavía la muchacha Y claro pues Entonces cuando usted Comienza a hacer números ¿Qué hace? Peligroso Se decepciona Entonces ¿A qué nos manda el Señor? A vivir por fe Hombre Yo ya no hago números Hermano Yo ya no hago números Yo me estaba Yo me estaba poniendo mal Así le soy honesto Empecé a sumar Hermano Cien de internet Aquí de la iglesia Cien de la seguridad Doscientos de la seguridad Mil ochocientos de la seguridad Cinco mil El soco me estaba dando ¿Y usted roncando? No Dije yo No Y mire Hasta el día de ahora Dios ha sido fiel Ha sido fiel Pero fiel hermano Fiel Fiel Hubo una semana Que estábamos Pero Usted poquito ponía Bueno sigue poniendo Pero mire Estábamos mal Ochocientos treinta dólares Nos hacían falta Y no teníamos Y el dueño de este edificio Nunca hermano Todos los veinticinco Por cinco años Siempre ha venido Cada veinticinco Y cada mes Nunca me ha dicho Ay esto hoy no quiero ir a cobrar Ay guárdemelo Jamás Y ese era día miércoles Y había quedado que A las nueve iba a venir De la mañana Y el próximo servicio Era amaneciendo con Dios Y usted no viene Y si viene no pone Hermano estábamos Pero apretados Y mire de repente Entró un señor Y no era de nuestra iglesia ¿Y por qué lo dijo pasó? Porque al nomás Entró se persinó Por la señal De la Santa Cruz De nuestro enemigo Libro Dios nuestro Nombre del Padre El Hijo y Espíritu Santo Y cinco ¿Y a cuándo? ¿Y por qué? No sé si a usted le enseñaron Que cada vez que tenía Que pasar por la cruz Tenía que persinarse Ay cuando le dio así Yo le hice así Ligerito Para que me viera pues ¿Cómo usted va a decir Cualquier palo Se andan persinando pues Y mire Que Cristo negro Hermano Que esto no tiene color Amén Es que es una tontería Bueno pero sigamos Hermano No estoy criticando eso Pues mire Yo vi que se arrodilló ahí Y empezó Bueno y yo Y cuando terminó Empezamos a pedir la ofrenda Oh espéreme Entonces Solo se persinó Cinco Oro Y se fue Pero antes de irse En las cajitas de las ofrendas Vi que echó un sobre No y yo casi no veo de lejos Pero el dinero Viera Dios me Como obra en mi vista Hermano Y que sale usted Y no me aguantaba yo Por contar la ofrendita Hermano Hasta quería terminar Más rápido el culto Fíjese Hermano 830 dólares Exactos Para la gloria de Dios Y que me demostró Dios Que son los números No la fidelidad de Él La fidelidad Ahora Entonces En que tenemos que poner nosotros Nuestra atención En nuestros problemas No en lo grande Que es nuestro Señor Amén Démosle un fuerte aplauso al Señor En eso enfoque ese hombre O sea Hay momentos que uno Está apretado Pero Dios Es un Dios Justo Y de provisión Es un justo Y de provisión Y mire Para terminar ¿Cómo vivir Mientras Dios obra? Llevar una vida De verdadero comportamiento De fe Tienes que llevar Una vida De verdadero comportamiento De fe Diga comportamiento Por favor Es que uno No se quiere comportar Como cristiano 1027 Para terminar Solamente ¿Qué dice ahí? Que os comportéis Como es digno Del Evangelio de Cristo ¿Me está oyendo? Solamente que os comportéis Como es digno Del Evangelio de Cristo Entonces hermano Es que algunos Andan avergonzando a Cristo ¿Y por qué pastor? Mire a mí me Yo le soy sincero A mí me caen mal Hermanos sufridos Que eso lo andan poniendo Calamidades en sus Redes sociales Hermanos sufridos Que a medio mundo Le andan contando Sus problemas A mí me cae mal Me cae mal Que usted le pida Consejo a un inconverso Me cae mal No usted Bueno, también me cae mal Por andar haciendo eso Ay Venga niña Marita Venga Si ella Ahí viera que yo No aguanto a este hombre No ¿Y por qué le dice A señora metida? ¿Ah? Deje de andar contando Sus problemas No le pida pan al hambre Dice nuestro pastor general ¿Sabe qué decía él? Que si yo no tengo No como Pero yo No ando Pidiéndole pan al hambre No ando poniendo En mal predicado A Cristo Compórtese Como un verdadero Creyente de fe Compórtese A ver Dígame usted En toda esta carta Un hombre encarcelado Un hombre atribulado Un hombre que de adentro Necesitando palabras de aliento No Él Las daba a su iglesia Él se las daba A los A los de Filipo Así que por favor Lleve una vida De verdadero comportamiento Una vida de firmeza Y no inestable Una vida de unidad Más cerca de Dios Más cerca de Dios Yo no sé por qué Quizás un día Dios Le va a convencer Y hacerlo entender Que usted fue creado Y diseñado No para vivir su vida Sino vivir para Dios A saber cuándo Lo va a entender No sé cuándo Lo va a entender usted A saber cuándo Yo lo comprendí Hace 22 años Hace 22 años Entendí Que para mí El vivir es Cristo El vivir es Cristo Hace 22 años Lo entendí Y sabe cómo fui catalogado Como loco Como loco Este ya Otra de sus locuras Pues mire Esta mi locura Me ha durado 22 años Y quiero enloquecerme más Para el Señor Porque Dios hermanos Y Dios Dios es fiel Pero Hay que comportarnos Más agarrados De la mano de Dios Y no se deje intimidar Por nadie El versículo 28 Dice Y en nada Intimidados ¿Por lo qué? Por los que se oponen Es que hay unos que No conoce gente amenazadora Gente chantajista Me voy a ir pues Ríase de ellos hermano Haceme cosquillas con serrucho Dígale Es que hay unos Un día lo va a pasar usted Con sus hijos Un día lo va a pasar usted Con su pareja Ay es que me voy a ir Y no se van Es que mire No se ha fijado usted Que hay personas que Bueno hagamos las mujeres Porque es la única Que les he visto Amén Mira hay mujeres que Me voy a desmayar pues Ay me voy a desmayar Espérame Espérame Ah no cuando uno cae Cuando le da el desmayo Le da un deseo hermano Amén Ay y que casualidad Que en el sillón Se fue a desmayar Va a creer Y que cuando uno Les pone la botella De alcohol y grito Se la toma Y ay milagro No Si hay gente que Chantajista Hay hijos hermano Que media vez Te toman la medida Ya Y ya te hagan Ay por aquí Por aquí me voy Pero Por favor Compórtese Un comportamiento De fe No se deje intimidar Hombre No se deje intimidar Yo admiro a aquellos Que 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 le llaman por teléfono A mi mi ligerito Me agobian Aquellos que han trabajado En eso De cobrar por teléfono Unas maneras De coacción Y mire Le vamos a embargar Que no se quede Venga Y aquí lo espero Y aquí Usted no va a entrar Le vamos a llevar A la policía Tráigame Cualquiera La SWAT si quiere Que pues Yo y mi mujer Somos mayoría Ah si hombre Aquí tengo la gata Que les tiro Y se les prende No se dejan intimidar Por favor hermano Yo se que hay problemas Hombre Pero Compórtese Tome control O sea Ya le dije Problemas ahí va a estar Ansiedades Tristeza Desánimo Ahí va a estar Pero contrólelo Y viva Agarrado de la mano Del Señor Que en su momento Dios Lo va a liberar Démosle un fuerte aplauso Señor hermano Vamos a orar Señor te damos las gracias Por esta noche Por la oportunidad Que nos ha dado De poder Aprender un poco Cómo vivir Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios Ha tocado tu corazón Te invitamos A que recibas A Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas Congregar con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto Tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos